...el poder femenino, Yuribeth Cornejo junto a Ámbar Montenegro. Un minuto. Perfecto, esto comienza, chicas, en posiciones que esto arranca. A ver, chicas, en posición correcta. Ahora sí, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Tengo una queja de Laila Torres, ya mismo la digo, señora Boja, me acuerdo. Vamos a comentar, entonces, aquí la tenemos a las chicas agarrando los ladrillos. Vamos, Yuribeth Cornejo, va tranquila. Yo la veo que parece que ha estado entrenando. ¡Uy, se le cayó el ladrillo! ¡Ay, se le cayó el ladrillo a Yuribeth Cornejo! ¿Dónde está Ámbar Montenegro que aprovecha ese régalo? Vamos, chicas, aquí tenemos entonces a Yuribeth. María Yuribeth Cornejo, Pincai, quiere recuperarse. ¡Ay, no, Dios mío, qué caída! ¡Qué caída la de Ámbar! Una caída, un golpe bastante duro cayó sobre los ladrillos. ¡No me está! Vamos a parar la prueba un segundo para ver cómo está Ámbar Montenegro. Va a ser en este momento asistida por nuestra doctora. Les pedimos, por favor, chicos, que le demos espacio. Obviamente fue un fuerte golpe en el pecho, una caída. Y le van a dar, pues, el espacio para que pueda respirar. Estamos viendo el momento en el que ella caía. Preocupante, justamente estaban las chicas dándolo todo en esta primera prueba de la noche, queriendo llevarse los puntos. Veamos cómo le va a Ámbar, si logra recuperarse. Ahí vemos justamente la caída. Miren ustedes, iba con toda la fuerza. Tremendo choque contra los ladrillos. Vemos en la toma más abierta, difícil. Así es, chicos, aquí estamos viendo justamente la caída. La debemos a Ámbar, que está muy sorprendida. Tiene los ojos, está atónita Ámbar. Esa que dice, por favor, no me toquen, no me toquen. Pero bueno, ya mismo nos comunicamos con la doctora a ver qué es lo que tiene Ámbar Montenegro. Parece que se quedó, se quedó un poco sin aire. Entonces vamos a intentar moverla. Tremenda caída. Así comenzamos el combate esta noche. Entonces, preocupados todos por Ámbar, estaba sumamente emocionada esta noche por poder comenzar con pie derecho. Ya es la segunda vez que a la señorita Ámbar le pasa esto. La vez pasada también tuvo el mismo problema, el mismo inconveniente. Se golpeó, así mismo fue a la clínica. No podía respirar. Y ahora, lamentablemente, pasó por el mismo problema. Ámbar debería de tener un poquito más de cuidado al momento de hacer este tipo de pruebas. Creo que sí, va con todo. Parece que se quedó sin aire y ya vamos a tratar de recuperarla para ver si puede continuar el resto de la noche, sobre todo, que es lo importante. La prueba, por el momento, está cancelada, pero veremos qué sucede. Vemos a Ámbar ya que se comienza a levantar Karin. Acá tenemos a la doctora. Doctora, ¿cómo la ve a la señorita Ámbar? Me parece que se dio un golpe fuerte en el estómago y se quedó un ratito sin respiración. Voy a tratar de bajarle lo que es el equipo para poderla revisar. Ok. En este momento ya van a revisar a Ámbar y esperemos que se mejore pronto para que pueda seguir compitiendo. Muy bien, Kari, perfecto. Vamos a ver qué sucede entonces más adelante con Ámbar Montenegro, con esta prueba y con el combate en general. Edu.